¿Qué onda cracks? Bienvenidísimos a un nuevo video de Clash Quest y bueno en esta ocasión ya nos encontramos dentro del juego como podrán observar en pantalla estamos pues en lo que viene siendo la liga pero pues ahorita no voy a jugar partidas dentro de ella sino que la verdad estoy contento porque llevamos en el nivel 9 de las primeras islas y nada más tenemos que enfrentar al gigante para poder terminar el 9.5 y pasar a la siguiente fase que es básicamente esta de lava en donde vamos a entrar en el nivel 9.5. Si no me equivoco al peca y a otras cosas como este libro de hechizos verde y el cohete pero bueno vamos a intentarlo la verdad es que ya en ocasiones anteriores fuera de cámaras lo he buscado destrozar al duende este pero nada más no se puede y no se puede y no se puede entonces sí un poco complicado es que mis arqueras no tienen vida por lo que buscaría utilizarlas para matarlo primero o sea mi primera tirada es utilizar las arqueras que no me gusta no me van a hacer ningún daño como ven o sea si el duende le pega a mis tropas y hay una arquera la mata automáticamente entonces yo me tengo que ver hábil para atacar con o sea con tropas y que no le den a mis arqueras porque si pierdo una arquera ojo que matan aquí a mi bárbaro vamos a darle al bárbaro a ver que pasa ouch pero miren no lo mató no lo mató eso es lo bueno eso es lo bueno le damos aquí a las arqueras a ver si si es posible y luego no sé estoy viendo aquí igual a la arquera la arquera la arquera sola sé que no es bueno que utilice las tropas solas porque pues no van en combo y no hacen tanto daño pero oye si que cambio cuando no traigo lentes o sea generalmente cuando traigo lentes tengo los ojos un poco más grandes pero bueno continuamos en esto van a matar aquí a los bárbaros entonces a los bárbaros a los príncipes utilizamos ¿no? el combo ahí y si mataron a una de mis tropas podría utilizar a las arqueras nuevamente o a los bárbaros yo voy a utilizar a las arqueras yo creo y es que vean o sea no le hemos bajado ni la mitad de la vida o sea no 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 así no se puede utilizamos al príncipe para que se estampe estos bárbaros pudiera ser una opción pudiera ser viable oh no sé gordo muérete o ve se le ve la axila ahí que la trae toda sucia vamos a darle aquí a los bárbaros y le van a ver directo todos ¿no? ya le queda menos vida pero la verdad no es que estés esperanzado sino que simplemente no no se puede ganar así o sea por cuestión de vida es es imposible que que se logre algo así utilizamos príncipe matan a mi bárbaro utilizamos gigantes y vean toda la vida que le va a quedar o sea tiro a la bola de fuego utiliza a los gigantes y señores pues no se hizo mucho daño no se consiguió el objetivo y nada o sea la verdad es que tengo 7991 monedas de hecho estaré considerando ok me voy a regresar rápido aquí voy a hacer esto porque da moneditas y yo estoy a punto de llegar a las 8000 para poder mejorar a mis arqueras tal vez con eso podamos ganar y pasar a la siguiente fase ok bola de fuego rápido la utilizo arriba y ahorita pues tengo que atacar de manera así perfecto doble daño ya hacemos un super quemón ahí y con todos los bárbaros matamos aquí a todo no nos van a notar ninguna tropa yo lo sé me consta me queda claro y si dicho y hecho no pasó ahí nada podríamos utilizar a las arqueras pero no nos conviene necesitamos tropas de 3 que no tenemos entonces no sé no sé no sé no sé sigo pensando tiro a los bárbaros no sé qué pasa y aquí tiro otro bárbaro perfecto ya son 83 monedas es que ni se escuchara borrero pero bueno cambiamos aquí gigante por arqueras y utilizamos a todas estas arqueras como podrán observar en pantalla pues ya lo estamos haciendo y que más que más que más que más estos bárbaros pudiera ser bárbaros príncipes pudiera ser una opción pero no creo que sea tan viable si es que creo que es lo único que queda o sea decir verdad a menos de que haga un cambio así y puedo utilizar a las arqueras pero no 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 ok vamos a darle con los príncipes sin gastarnos como el último que de hecho uno si acabo de ver que si se nos fue por las hileras y ahorita las arqueras podría ser una opción o los bárbaros no sé no sé no sé no sé aquí utilizamos otro bárbaro perfecto raro 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 y bueno ya nada más queda ahí lo que viene siendo como que la mina de monedas podría tirar esto aquí que la verdad es lo más recomendable y ya de entrada hacemos muchísimo daño luego podrían ser los gigantes o las arqueras que yo creo que las arqueras porque tienen poca vida o sea se me hace más razonable bueno utilizo al gigante de hecho luego utilizo a las arqueras que obviamente me las van a matar pero no dejamos que eso pase y proseguimos con los gigantes o sea que están por aquí con los gigantes matamos a los duendes que creo que es un desperdicio hasta eso porque hacen más daño y ya con esto pues sencillo o sea la verdad es que podemos darle aquí al cofre de monedas nivel completado y ahora sí con todas las monedas que nos dieron vamos a intentar mejorar a nuestra arquera yo creo bueno igual que podríamos mejorar otras cosas o sea como los bárbaros los magos los príncipes no sé no sé no sé no sé lo estoy pensando pero yo creo que la arquera pudiera ser buena opción con que ahora ya no la mate el duende que la verdad lo dudo lo dudo bastante ok me gusta me gusta creo que esta partida si pudiera ganarse si la veo bastante favorable utilizamos aquí a todos los bárbaros el gigante se va a preparar para atacar obviamente no o sea eso me queda más que claro pero si ya no mato a mis arqueras o sea eso me tiene bastante contento si sirvió la mejora podría utilizar todas las arqueras aquí o de plano hacer como que ok 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 voy a utilizar a los a los barbaritos que no me toquen príncipe detrás del gigante ok perfecto y antes de que se mueva les vamos a dar un super golpe con los tres príncipes así se lo enchufamos van a matar ahora sí a mis arqueras entonces vamos a utilizar pues pues a las arqueras o sea que más queda hay que darle perfecto no hemos utilizado un libro de hechizos eso también es preocupante porque ya podríamos hacerlo y es que si lo utilizamos aquí estos dos príncipes se van ahí o sea necesito que esté hacia la derecha no sé si esperarme o arriesgarme yo creo que voy a utilizar ahora sí el libro de hechizos con todas las con todas las arqueras podría ser una opción sí en definitiva lo voy a hacer le damos con todas las arqueritas le van a dar aquí a mis a mis tropas podría utilizar a los gigantes o darle primero al bárbaro y después hacer un combo de trío de gigantes que creo que es una opción más razonable los tenemos aquí los utilizamos y creo que ahora sí voy a forzar al goblin este a cambiar de lado perfecto justo donde lo queríamos utilizamos aquí a todos los príncipes señores creo que esta partida así se gana si cabio mi tono de voces porque sí o sea estoy estaría casi seguro de que se puede ganar pero no lo sé no lo sé desconozco le damos aquí al bárbaro ya no le queda vida ya no le queda vida bola de fuego señores épico Silvia se mejora y lo derrotamos ya ahora sí que con mayor vida con mayor ataque nos dan aquí más recompensas y automáticamente dejamos ya Shady Shelter para poder pasar vamos 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 98 estrellas o sea me estás diciendo que tardé tanto para destrozar al goblin y luego me pones una traba de cofres estrella no me lo creo no me lo creo bueno por lo menos nos dieron monedas eso sí hay que decirlo hay que aclararlo lo que sí es que ahora podría bueno tengo la liga que probablemente la haga después y no sé o sea yo creí que ya nos iban a liberar el siguiente stage pero no tenemos que jugar unos de estos y completar más estrellas ya sea aquí ya sea aquí o ya sea inclusive aquí pero yo creo que los más fáciles va a ser el 7 pudiera ser o inclusive el 8 sea lo que sea yo dejo hasta aquí el vídeo espero que les haya encantado si es así pues háganmelo saber en los comentarios no olviden de dejar un me gusta compartirlo y recuerden que próximamente estaré subiendo los otros juegos de Supercell o sea estamos hablando de Clash Heroes y Clash Mini cuando salgan en su fase beta obviamente este ya yo creo que eso ha sido todo por hoy nada más a ver quería rápido checar ok la bola de fuego igual la tenemos en nivel 4 todo lo tenemos hasta ahorita en nivel 4 bueno no a la arquera ya tenemos en nivel 5 ojo o sea es por eso que sé que la mejoramos pero yo creía que la tenía en nivel 3 estos hechizos pues bueno los libros no se pueden mejorar y ya yo creo que es todo es todo es todo es todo aquí 96 estrellas por 2 estrellas yo creía que si nos lo iban a liberar pero no necesitamos 2 cofres estrella más no puede ser no puede ser y ya pues yo creo que ahora sí después de 3 minutos de despedida nos vemos en el siguiente video